Ay papi, me gusta, cógela ahora, eso Cógela con la mano, cógela con la boca, cógela con la mano y pásala por su cara Cógela ahora, cógela con la mano, cógela con la boca, cógela con la mano y pásala por su cara Welcome to Havana, hey, ah, 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 ah Welcome to Havana, hey La ciudad de la rumba Yeah, yeah, yeah Cógela ahora, cógela con la mano, cógela con la boca, cógela con la mano y pásala por su cara Cógela con la mano, cógela con la boca, cógela con la mano y pásala por su cara Welcome to Havana, hey, ah, 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 ah Welcome to Havana, hey La ciudad de la rumba 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 Hey, hey, hey Please come to Havana, hey, ah, 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 rumba No, 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 no No, 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 no